¡Vamos allá! 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 Y de repente el barco se hunde y la tripulación se salve ¡Rápidamente! ¡Todos tienen que estar saltando ahí como ranas! ¡Saltándose como ranas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! El barco, la ven y la vaga El barco, la ven y la vaga Choco con la sola y choco con la piedra Choco con la sola y choco con la piedra El barco se hunde El barco se hunde Ahora que el barco se salve y la tripulación también Rápidamente tenemos que volvernos a chupar Nos volvemos a agrupar aquí, aquí los grupos Un poquito más atrás, un poquito más atrás, un poquito más atrás, por favor Ok, una de las sustancias de este grupo ¿Van a acercar? ¿Van a acercar? ¿Van a acercar? Ok, presten atención Mis manos, mis manos a partir de este momento tienen corriente Mis manos tienen corriente, que los van de la bola electrocutar Vamos a agarrar, vamos a agarrar los ojos, los ojos ¿Van a acercar? Es un maldito, les gusta Charlie Vamos a agarrar los ojos, los ojos, los ojos Lesslie too Y les digo, el barco naveg y navega El barco naveg y navega Llego el barco naveg y navega Choco con la sola y choco con las piedras Choco con la sola y choco con las piedras el barco se hunda el barco se hunda el barco se hunda para que el barco no se hunda y la tripulación se salve rápidamente van a pegar tres gritos, tres gritos, rápido voy a presentar la atención les voy a presentar el vocímetro escuchen bien, les presento el vocímetro cuando levanten mis manos cuando levanten mis manos van a pegar un grito eso se corre así, miren hacia atrás, mis manos tienen corriente tienen corriente mis manos muy bien, les presento el vocímetro este es el vocímetro cuando yo levante la mano, pegan un grito vamos a ver abajo, todo el mundo se queda callado voy, voy, voy lo voy a funcionar muy bien, ustedes trabajan con esto y ustedes trabajan con esto voy, los grupos ustedes trabajan con esta mano y ustedes con esta mano voy con este grupo yo sé que a este grupo lo voy a hacer mejor voy cuando bajen dejan de ser orgullo voy con este grupo voy, lo voy está bien voy voy vamos 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 vamos